Vamos a dar la bienvenida a un superhéroe argentino. Muchos lo conocen, muchos en los hospitales lo conocen como Iron Man, ¿no? Y algunos me van a entender cuando yo digo que es el Iron Man argentino. Él va a los distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense y trata de llevarle un poco de alegría a los distintos niños que están internados en estos nosocombios porteños y bonaerenses, esperando una medicación, recuperándose de alguna nana que tengan o de alguna enfermedad que tienen. Bueno, y estos superhéroes van por allí llevando un poco de alegría y también de ayuda a distintos padres que están pasando problemáticas económicas también muy importantes. Sebastián Funes es el Iron Man argentino. Estamos develando la identidad, no sé si la podemos develar. Y le doy la bienvenida al aire de ON Radio. Sebastián, muy buenas tardes. Juan te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Juan. Saludos a todos. Soy como bien decía Sebastián Funes Iron Man de los superhéroes solidarios argentinos. ¿Cómo es el reparto de superhéroes? Primera curiosidad que me da esto, ¿no? ¿Se eligen? ¿Cómo van eligiendo quién es cada uno ahí dentro de superhéroes solidarios argentinos? Bueno, hay entrevistas previas. Cada uno tiene un superhéroe elegido. O se pueden repetir también, pero la idea es ir variando, que los chicos vayan viendo otras cosas. La idea es siempre llevarle buena onda, ¿viste? Y sacar una sonrisa. Después el superhéroe es un intermedio. Muy bien. No, pensé que tenía que ver con, por ahí, una historia afectiva de cada uno que iba y quería representar a determinado personaje. Por eso era mi curiosidad. No, así también. Cada uno se siente identificado con su personaje. Lo lleva de la mejor forma posible también. ¿Cómo surge esta iniciativa o esta idea de formar y conformar superhéroes solidarios argentinos? Bueno, esto viene más o menos de un año. Hace un año somos un grupo. Los chicos vienen de otros grupos, se fueron desintegrando, terminó saliendo superhéroes solidarios argentinos. Eso ha sido hace cuatro meses, más o menos. Y, nada, nos fuimos cada uno con... Ahora somos todos diferentes personajes y nos fuimos metiendo de a poco en hospitales, en casa de los chicos. Todo para poder sacarle una sonrisa, ¿no? Y llevarle un momento bueno, como bien decías vos. Buenas tardes. Sebastián, Cristian te saluda. ¿Cómo estás? Cristian, buenas tardes. ¿Hay algún personaje en estas visitas? ¿Algún personaje que los chicos reclamen y que no pueda faltar en cada visita? Y, mirá, el Spider-Man es clave. Es clave, ¿no? Sí, 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 es clave. Tenemos... Por solo tenemos un chico muy chico que se metió. La madre lo quiso meter también, Maxi, que es el mini Spider-Man del grupo, que se lleva todas las miradas, todas las sonrisas. Es un genio. También tenemos a Mati, también otro Spider-Man más grande. Lissandro también, Patricio. Siempre van intercalando, ¿no? Cosas de no repetirse. Pero siempre piden a Spider-Man. Sebastián, ¿vos cómo llegaste? ¿Cómo llegas Superhéroes a vos, a tu vida? Bueno, yo en el trabajo organizaba con mis compañeros para ir a comedores, llevar ropa, alimentos. De un día para el otro medio que se empezó a complicar eso, también por tema trabajo, tema laboral. Y caí por amiga de una amiga, caí con Superchica, sería, y me comentó lo que estaba haciendo. Me empecé a meter, me gustó. Y bueno, una vez que arrancás, yo siempre por ahí medio retraído, medio frío, pero una vez que ves la sorpresa de los chicos, no querés parar. Querés ir a otra, a otra, a otra. Y te empezás a dedicar tiempo, y al traje, y querés ver otro traje. Y así va pasando todo. ¿Y qué les va pasando cuando por ahí terminan la actividad? Me imagino que debe haber algunos momentos muy lindos, muy felices, pero momentos también de enorme dureza, ¿no? Cuando uno se cruza con una realidad dura, difícil, y si bien por ahí cumple este objetivo de sacarle una sonrisa a ese niño, uno adentro se lleva un montón de emociones, de experiencias, de momentos que me imagino que las deben compartir después cuando salen del hospital, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Es como comentás, el trabajo en el equipo es clave antes y después de las misiones. Siempre por mensajes o también en persona, nos juntamos, vemos cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer para la próxima. Cada misión, nosotros le decimos las misiones. Cada una que vas es diferente, te llevas algo nuevo. Vamos desde el sur hasta el oeste a los hospitales. La última que fue bastante fuerte también fue una penitenciaría en Olmos a visitar a los nenes, ¿no? A los nenes que no conocen lo que es un kiosco, llevamos golosinas, recibimos donaciones también, y todo al final siempre nos juntamos, charlamos y vemos cómo podemos mejorar como equipo y personalmente. Eso es clave. Es lo principal que tenemos. Hola, Sebastián. Ana Clara te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Ana Clara. Bien. Bueno, yo te escuchaba recién cuando vos hablabas de estas realidades que quizás son complicadas y ustedes van y se acercan con el objetivo de sacar una sonrisa a estos chicos. Y me preguntaba qué es lo que a ustedes les generaría internamente, qué es lo que ustedes se llevan en el corazón después de una experiencia así, para elegir seguir haciéndola, a pesar de que no es tan sencillo siempre, acercarse a una realidad difícil, a una realidad de dolor. Bueno, sí, tal cual. Como comentás, es difícil llegar, ver a los chicos que por ahí están 6, 7, 9 años en el hospital. Es algo que por dentro de uno siempre pega duro. Nosotros vamos con la idea, como te digo, de sacar una sonrisa, pero nos termina haciendo bien a nosotros porque nos llena, lo hacemos con amor. No hay otra vuelta atrás. Cada uno tiene su trabajo, sus tiempos, sus cosas, pero vamos, metemos un poco de amor y nos vamos llenos también. Porque pensamos, por ahí en dos horas, o un día, o media hora, ese chico y esa familia, también de bajos recursos la mayoría, están pensando en otra cosa, que no es cuatro paredes, una infección, o esperar un medicamento que por ahí es complicado. Sebastián, ¿qué preparación debería tener cualquier persona que nos está escuchando y quiere ser superhéroe para justamente ganarse la sonrisa de un niño? Bueno, es predisposición, dedicar tiempo. El tiempo no se mide con plata, sino es dedicarle. Saber que vas a ir a un lugar difícil y que tenés que poner lo mejor de vos para demostrarle a la otra persona, para darle un poco de alegría. Cualquier persona, tenemos tres, son cuatro, perdón, administradores, hacen entrevistas para ver que los personajes no se repitan, para ver qué puede llegar a aportar esa persona al grupo. Cualquier persona puede ser superhéroe y participar, obviamente, directa o indirectamente. Sebastián, siento un poco de curiosidad. ¿Cómo es un día normal en la vida de este Iron Man que, cuando no tiene que ejercer sus superpoderes y se limita a ser simplemente Sebastián Funes? Uf, qué complicada esa pregunta. Iron Man se levanta a las seis de la mañana, va a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, sale cinco y media, entrena, porque hay que mantener, un superhéroe tiene que mantener un ritmo, un estado. Y, nada, vive con amigos, trata de vivir lo mejor posible también, y haciendo las cosas bien. Esta vocación de ayudar, ¿no? Siempre nos gusta hablar un poco de esto, de ayudar desinteresadamente al otro, de compartir el tiempo con el otro, y parar la pelota un poco de tanto ruido y de tanta convulsión en la que vivimos. ¿Viene de familia? ¿Vino de chico? ¿Cuándo empezaste a sentir este bichito de querer parar la pelota y empezar a ayudar a los demás? Sí, sinceramente es una pregunta que no me hice nunca, pero últimamente vengo tratando de ver que las cosas importantes no son con plata, o con regalos, o el tiempo, el tiempo no tiene precio. Dedicarle tiempo a algo, a alguien, y más si es con amor, no tiene precio eso. Y mucha gente del otro lado te está escuchando, y está en una zona de confort, le cuesta mucho salir, y quiere ayudar, porque hay mucha gente que tiene esta intención de ayudar, pero le cuesta mucho encontrar un lugar donde hacerlo, y por ahí Superhéroes Solidarios Argentina es un lugar donde ellos pueden colaborar, ¿no? ¿De qué manera por ahí pueden sumarse? ¿Hay algún requisito esencial? ¿Cómo pueden ellos acercarse a Superhéroes Solidarios y empezar a colaborar también con ustedes? Sí, mirá, tenemos la página de Facebook y la página de Instagram, que es Superhéroes Solidarios Argentinos, ahí pueden mandar un mensaje, pueden participar de forma directa o indirectamente, ya ahí se contactan con los administradores, te digo directamente, porque por ahí tienen algún personaje o algo que pueden llegar a aportar al grupo, y si no indirectamente, con alguna donación, ya sea todo para niños, ya sea golosinas o juguetes, la última vez que fuimos a un hospital de San Justo, llevamos un montón de juguetes, fue para, perdón, no fue la última vez, sino fue mi anteúltima vez, ahora estoy perfeccionando el traje, fue para las fiestas, los chicos estaban chochos, todos los padres también, es un alivio grande que les lleva a uno, más para esas fechas, ¿no? pero cualquier persona puede participar, metiéndose en cualquiera de las dos páginas, es Facebook o Instagram, Superhéroes Solidarios Argentinos. Sebastián, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte, buen fin de semana, y vamos a estar siguiéndolos, y estando atentos siempre a lo que estén haciendo, para difundirlo aquí en el programa, un abrazo grande. Por favor, muchas gracias a ustedes, y saben que para lo que sí nos estamos, y déjame destacar el trabajo de los administradores del grupo, y bueno, que ojalá que todas estas cosas se contagien, se reproduzcan, y podamos ser todos un poquito mejor, ¿no? A ver si un día te venís como Iron Manacara a la radio, y te venís al piso a también traer alegría, y que los chicos también te puedan ver a través aquí de On Radio. Por favor, sería un placer, yo y todo el equipo, no hay problema. Bueno, vamos a arreglarlo entonces, Sebastián. Sí, sí. Un abrazo grande y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego, un gusto. Un abrazo grande. Pasaba Sebastián Funes, integrante de Superhéroes Solidarios Argentinos, esta iniciativa donde distintas personas se visten de superhéroe, y tratan de ir a sacar una sonrisa a distintos niños que están internados en hospitales, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del Conurbano Boneret.